Y tú que te creíste el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegra que ahora sufras, y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón. Si señor, fallaste, no vuelvas a apostar.